El Harry se siente insatisfecho cuando el Guillermo y Kate Middleton intimidan a su esposa. La ruptura total entre los duques de Cambridge y los duques de sus ex es un hecho. A la distancia física provocada por el traslado del príncipe Harry y Meghan Markle a Frogmore Cottage se unió la separación de oficinas al abandonar Kensington para pasar a depender de Buckingham Palace. Por si fuera poco, la Royal Foundation, uno de los mejores proyectos creadas por los hijos del príncipe Carlos, también se queda sin el apoyo de los sus ex. La intención del príncipe Harry y Meghan Markle es crear su propia fundación para promover actos benéficos y causas sociales. Su nombre es Fundación del Duque y la Duquesa de sus ex, y poco a poco está echando a andar. Aunque se supone que la campaña para acabar con los estigmas de las enfermedades mentales, eadstogeter, seguirán contando con el apoyo de los cuatro royals. Los breves de Fafour, los sus ex tienen su propia forma de trabajar y de ver las cosas, aunque para ellos se sirvan de antiguos colaboradores. Uno de sus primeros movimientos ha sido llevarse a una de las personas más válidas de la Royal Foundation. De acuerdo con Daily Mail, han fichado a Natalia Campbell, que ha trabajado como directora de innovación de la Royal Foundation. Aunque los duques de Cambridge entienden su cambio, les apena mucho perder a una trabajadora tan brillante como ella, por lo que ha sido un gran disgusto enterarse de su partida. Por otro lado, Natalia Campbell es una de las grandes apuestas de los duques de sus ex, o más concretamente de Meghan Markle. Ambas estrecharon sus vínculos cuando trabajaron en la elaboración del libro de cocina togeter en el que participaron los supervivientes del pavoroso incendio de la Torre Grenfell de junio de 2017, en el que murieron 71 personas. Este libro de recetas fue presentado por los duques de sus ex en Kensington Palace y fue tan importante para Meghan Markle que invitó a su madre, Doria Raglan, al acto oficial. Este es uno de los primeros pasos para la constitución de una fundación que marca el camino de los duques de sus ex. Los logros del príncipe Harry y Meghan Markle. Si bien es cierto que la reina Isabel y el príncipe Carlos vetaron algunos de sus planes al creer que se estaban excediendo, lo cierto es que el tiempo se está encargando de demostrar que el príncipe Harry y Meghan Markle están consiguiendo bastante de lo que habían pensado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!